La Secretaría de Salud Federal informó este martes 5 de enero 11.271 nuevos casos confirmados de COVID-19 en todo el país, así como 1.065 nuevas defunciones. La cifra oficial de contagios acumulados en México ascendió a 1.466.490, en tanto el número de fallecimientos totales llegó a 128.822. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo desde Palacio Nacional que desde el inicio de la pandemia en nuestro país se han analizado mediante una prueba de diagnóstico a 3.711.777 personas con un porcentaje actual de positividad del 42%. Recordemos que este también es un porcentaje de positividad nacional y por lo tanto está integrando el comportamiento del porcentaje de positividad en cada una de las entidades. Hay entidades que tienen por encima de este porcentaje y hay otras que tienen por debajo de este porcentaje, es decir, algunas con mayor transmisión, con mayor todavía contagios en sus áreas, en sus diferentes localidades, municipios y otras que tienen esto, sobre todo las que están en colores amarillo-verde del semáforo, que están muy por debajo de este porcentaje de positividad. Lo tenemos sin cambio para efectos de las últimas dos semanas, continúa siendo del 42% y es un porcentaje que hemos visto más o menos moverse entre estos números prácticamente en los últimos meses de la epidemia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora podemos ver un poco el comportamiento de la letalidad. Para el corte del día de hoy son 128 mil 822 personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos COVID-19 produce, sobre todo en aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo, con ciertas comorbilidades o factores que facilitan la complicación y por lo tanto la defunción en un momento determinado. Y lo que vemos en esta curva que estamos graficando, que es precisamente la letalidad, es la proporción de las personas que lamentablemente está falleciendo del total de casos que se están confirmando para cada una de las semanas epidemiológicas. Si vemos en la semana 52, es precisamente esta proporción el 6%, es decir, sólo el 6% de las personas que están enfermando y siendo en su momento confirmadas a COVID-19 lamentablemente está falleciendo. Y lo que podemos ver en el comportamiento de la gráfica durante toda esta epidemia en México es que esta letalidad, esta proporción ha continuado disminuyendo semana con semana desde que tuvimos esos niveles altos a un principio de la epidemia, en donde también lógicamente teníamos menos casos, menos personas afectadas.